AgroMich, AgroVim, Aguacates China, Apeam, BlueGas, B&A Fresh Aboqueiros, Botanas Fríen de México, Calabo, Capasu, Cartomich, Clínica Sciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, Fomentando la Salud Física, organizada por Canasintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Vasco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Vasco, cursos de oficios en las instalaciones de SECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com Gobierno Municipal, Universidad Don Vasco y Canasintra Uruapan presentan Maestro Alexandro Escobar Ortiz Profesor por asignatura en la Universidad Politécnica de Uruapan, ingeniero agroindustrial con una maestría en ciencia y tecnología de los alimentos. Cuenta con diversas áreas de especialización. Especialización en el efecto del consumo de nutracéuticos en enfermedades metabólicas, en la caracterización sensorial, en la físico-química y nutracéutica de los alimentos, así como en la extracción y encapsulado de compuestos de valor agregado. Actualmente, candidato a doctoré en ciencias de los alimentos. Universidad Politécnica de Uruapan, presente en la Semana de Cultura Laboral 2023. ¡Bienvenidos! Muy bien, pues buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias a la Canasintra por su invitación, así como a la Universidad Politécnica de Uruapan. El día de hoy yo les voy a hablar sobre microbiología en los alimentos, sobre todo el efecto que tiene ciertos microorganismos en la inocuidad, en la seguridad de los alimentos. Para lo anterior va a haber una palabra, un término que vamos a estar hablando a lo largo de esta presentación, que es el término inocuidad. A lo mejor alguno de ustedes ya está familiarizado con este término. Este término, la SADER, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, lo define como todos los procesos de buenas prácticas agrícolas, acuícolas y pesqueras para evitar que los alimentos dañen nuestra salud a través de plagas y enfermedades. Sin embargo, y de una forma muy, muy sencilla, la inocuidad es producir o tener alimentos que sean completamente seguros para el consumo humano. Entonces, pues la inocuidad es sumamente relevante en el desarrollo de todas las sociedades, ya que es fundamental que todos los grupos poblacionales, que toda la sociedad tenga acceso a alimentos en cantidad suficiente, que sean nutritivos y además de que sean seguros. Todo esto es fundamental para el desarrollo de una sociedad. Si alguno de estos parámetros o hay un acceso inadecuado a alimentos, no podemos esperar pues ningún desarrollo social. En cuanto a la parte de inocuidad, hay diferentes pues organismos que pueden causar tanto un deterioro como pueden ser causantes de múltiples patologías y enfermedades para el ser humano. Entre ellos, algunos de estos organismos pueden ser parásitos, pueden ser bacterias, así como virus. Por lo tanto, hay que tener conocimiento de ellos para saber cómo se desarrolla, en qué condiciones favorecen su desarrollo y proliferación, así como las medidas para poder controlarlos. Esto pues para poder tener un acceso a alimentos inocuos. Es importante mencionar que toda la inocuidad alimentaria tiene que ver desde la producción, la producción primaria, en este caso, en esta región que tiene tanta producción agrícola, pues muy importante, la producción de alimentos inocuos del campo, así como la distribución, el procesamiento, hasta llegar a la preparación en la cocina y en el consumo. Si alguno de estos eslabones complejos, hay algún error o alguna mala manipulación, va a echar a perder todas las prácticas que ya se habían hecho para generar alimentos completamente inocuos. Por lo tanto, este conocimiento de la inocuidad es sumamente relevante, tanto en la producción, en la industria, así como en el hogar. También vamos a hablar de un término que es etas. Las etas son las enfermedades transmitidas por los alimentos. Y esta es cualquier enfermedad causada por la ingestión o la ingesta de algún alimento que ha sido contaminado y que va a tener efectos nocivos a la salud del consumidor. Este, entonces hay alimentos que pueden estar contaminados con bacterias, con virus, con parásitos, como les había mencionado, o alguna sustancia química y, pues, puede ocasionar un gran marco de enfermedades. También vamos a hablar un poquito sobre los diferentes peligros que hay hacia la inocuidad, hacia la producción, distribución y consumo de alimentos seguros. Existen de forma práctica, se clasifican en tres. Son los peligros físicos, los peligros químicos y los peligros biológicos, que son la parte, pues, medular de esta presentación. En cuanto a peligros físicos, es cualquier materia extraña que no debería estar en un alimento, desde un pedazo de vidrio, un pedazo de metal, un clavo, y, pues, todos estos hay que tener, pues, un muy buen control en los alimentos, pues, para evitar alguna lesión en los consumidores. Por otro lado, tenemos los peligros químicos. En esta parte de peligros químicos ya hay una amplia variabilidad, desde contaminantes naturales producidos por algunos organismos, contaminantes ambientales, como pesticidas, así como otras sustancias químicas, así como los mismos aditivos de los alimentos que se usan en la producción de alimentos, si no se usan de manera, en concentraciones adecuadas, pues, puede representar un riesgo hacia el consumidor. Entonces, bueno, en la parte medular de esta presentación son los peligros biológicos, que es prácticamente los microorganismos. Los microorganismos, es muy importante entender que están ampliamente extendidos. En cualquier superficie, en cualquier zona, va a haber organismos. Y solo una, sin embargo, a pesar de que existe una amplia variedad de microorganismos, solamente una pequeña parte de estos, pues, pueden ocasionar enfermedades al ser humano. Así que una parte muy importante es distinguir cuáles de los, estos microorganismos pueden generar una patología para el ser humano. Algunos de estos microorganismos patógenos es la salmonella, el estafilococcus, los tridium botulinum, listeria, coliformes. Todas estas amplia gama de microorganismos pueden ocasionar desde una fiebre, desde una diarrea, desde vómitos, hasta una posible muerte, pueden ocasionar intoxicaciones alimentarias que, pues, pueden llegar a ser muy severos. Además de esto, genera pérdida de productividad. Estas intoxicaciones alimentarias generan, pues, que los individuos, los cuales las contraen, pues, no puedan asistir a trabajar, así como una propagación de estos patógenos. Por lo tanto, es muy, muy relevante que, pues, tengamos un estricto control en todos estos microorganismos. A la hora de estudiar los microorganismos, es muy, muy importante entender las dimensiones, que estos son sumamente pequeños. Para entender qué tan pequeños son los microorganismos, en un centímetro cúbico, es decir, un centímetro por un centímetro por un centímetro, algo sumamente pequeño, pueden caber hasta un billón de bacterias. Es decir, a la hora de evaluar, por ejemplo, una superficie que se encuentra contaminada o que se encuentra sucia, a pesar de que sea una mancha sumamente pequeña, pues, puede haber miles, cientos de miles, incluso millones de bacterias, y algunas de estas pueden ser patógenas. Por lo tanto, hay que entender muy bien las dimensiones de estos microorganismos. También, por otra parte, hay que entender la velocidad de los microorganismos, la velocidad en la cual los microorganismos pueden llegar a crecer y proliferar. Los microorganismos, sobre todo las bacterias, estas tienen una capacidad, un mecanismo de reproducción que se llama fisión binaria, es decir, de una bacteria se hacen dos, de dos cuatro, cuatro ocho, ocho, dieciséis, así. Cada lapso en el cual las bacterias se van a multiplicar por dos, pues, este lapso va a depender de la bacteria, va a depender de las condiciones ambientales, pero una bacteria que está en buenas condiciones con una temperatura adecuada va a llegar a dividirse hasta aproximadamente cada 20 minutos. Tanto es así que si yo tuviera una bacteria y le pusiera las condiciones correctas para un adecuado crecimiento y esta bacteria no se quedara sin nutrientes ni sin espacio y llegara a crecer, a crecer, a crecer, aproximadamente durante 48 horas, esta bacteria llegaría, todas estas bacterias que se generarían ocuparían un volumen de 7000 veces el volumen de la Tierra, es decir, es exponencial la velocidad en la cual las bacterias llegan a desarrollarse. Por eso es que cuando existe una temperatura adecuada para el desarrollo de bacterias, como cuando hace calor, o se queda un alimento fuera de refrigeración, pues estas bacterias en un pequeño lapso de tiempo pues ya es un alimento completamente inseguro para consumirse o que puede llegar a presentar signos de deterioro. Entonces es muy importante entender que un pequeño descuido de tiempo de temperatura puede haber una proliferación sumamente relevante de las bacterias. También es muy importante entender que las bacterias tienen una amplia capacidad, bueno, los microorganismos tienen una amplia capacidad de crecimiento, puede haber bacterias tan específicas que pueden solamente crecer en los pulmones humanos como la bacteria causante de la tuberculosis, puede haber bacterias que prácticamente no necesitan pues nutrientes o pueden crecer en ambientes muy carentes de nutrientes. Estas bacterias se denominan oligotróficas, como por ejemplo las pseudomonas, se ha encontrado que se puede encontrar en agua destilada y puede sobrevivir días y días y meses o incluso hay muchos hongos que pueden sobrevivir y proliferar en paredes aparentemente limpias y libres de nutrientes de industrias, de tanques, de contenedores. Por lo tanto hay que tener muy en cuenta que no necesariamente las bacterias van a crecer solo en un alimento, sino pueden proliferar, adherirse en muchas superficies. Y todo esto hay que tomarlo en cuenta a la hora que diseñemos nuestros procesos de limpieza y de desinfección. También es muy importante, como les había mencionado, tomar en cuenta la temperatura de desarrollo. Hay bacterias que pueden llegar a desarrollar a más de 70 grados o hay bacterias que pueden desarrollarse en alimentos a temperatura cercana a los 0 grados centígrados. Sin embargo, la mayoría de las bacterias que son causantes de enfermedades para el ser humano pues desarrollan a temperaturas aproximadas a los 37 grados centígrados. Y esto tiene sentido porque son bacterias que logran ingresar a nuestro cuerpo y pues pueden llegar a proliferar ahí gracias a la temperatura interna que tenemos y pues ahora sí generar procesos infecciosos cerfeos. Otro tipo de microorganismos que vamos a mencionar brevemente son los virus. Los virus, a pesar que no son tan estudiados en cuanto a su impacto en las enfermedades transmitidas por alimentos, pues sí que hay varios de estos virus que son originarios de muchas enfermedades. Algo muy importante que entender de los virus es que estos no se pueden multiplicar en una superficie, no se pueden multiplicar en un tanque contenedor, no se pueden multiplicar pues en una tarja de cocina. Los virus necesariamente tienen que entrar pues adentro del cuerpo de su hospedero, en este caso del ser humano, y solamente pueden multiplicarse adentro de nuestro cuerpo. Es decir, llegan, se internalizan en nuestro cuerpo, llegan a nuestras células y estos virus toman el control de todas nuestras células, bueno, de las células que son infectadas y estas células prácticamente se dedican ya no a las funciones fisiológicas de nosotros, sino estas células se dedican a producir y producir y producir virus. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. También hay otro tipo de organismos que no son microorganismos, pueden llegar a ser microorganismos de un tamaño considerable, que son los parásitos. Existen parásitos protosarios, que entre ellos existe el toxoplasma gondii, que está muy asociado, por ejemplo, a la presencia de gatos, ciclosporas, yardelambia. También existen parásitos asociados al consumo de alimentos parásitos gusanos. Entre ellos, uno de los más destacados son las tenias. Las tenias son asociadas al consumo de carne y mariscos crudos o con un cocimiento ineficiente o vegetales y frutas que no son cocidas tampoco y que son cultivadas en el suelo, sobre todo vegetales que son expuestos o que son regados con aguas contaminadas. Entre ellas, una importante es la tenia solium, que esta es la famosísima solitaria. Este gusano llega a nuestro intestino, tiene unos pequeños dientes en los cuales se va a fijar en nuestro intestino grueso y va a empezar a proliferar y a parasitarnos, a vivir de nosotros. Y esta tenia va a empezar a crecer, a crecer, a crecer. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos infectados de esta tenia? Pues esta tenia va a empezar a producir huevecillos, los cuales son liberados en nuestro ano. ¿Qué es lo que va a pasar cuando nosotros llegamos? Pues vamos a hacer nuestras necesidades, no nos lavamos de forma correcta nuestras manos, pues vamos a tener contaminadas nuestras manos con estos huevecillos. Ahora sí, una persona que tiene la teniasis que está infectada con solitaria va a preparar un alimento que no se lavó las manos correctamente después de ir al baño, pues la persona que va a consumir esos alimentos va a consumir esos huevecillos y de esto se puede generar algunas infecciones como la famosa cisticercosis, que son esos huevecillos llegan a formar una estructura calcificada que se puede formar en los músculos, se puede formar en los ojos y en el cerebro, generando daños importantes. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de prevenir estas infecciones parasitarias? Pues primero, buenas prácticas de higiene, lavarse correctamente las manos después de ir al baño, tener baños limpios, desinfectados y sobre todo, desparasitarse toda la familia y sus mascotas de una forma constante. Así que, bueno, yo hago una pregunta al aire a todos los participantes, ¿cuándo fue la última vez que se desparasitaron? Solamente pues para que lo considere. Y sobre todo también tratar de evitar el consumo de estos alimentos que pues son crudos, sobre todo el consumo de carnes y mariscos crudos. Y bueno, por otro lado, tenemos las bacterias. Las bacterias son microorganismos que se encuentran pues prácticamente en todos lados, en el aire, en el suelo, en el agua, en nuestro intestino, en las sucesas animales, nuestra piel, en todos lados. sin embargo, cada tipo de bacterias pues tiene requerimientos muy, muy específicos en cuanto a los nutrientes que necesitan para crecer, el pH, que el pH me refiero a la acidez o alcalinidad que pueda tener su ambiente donde esté creciendo, las condiciones atmosféricas y las temperaturas. En cuanto a estas bacterias, ya habíamos hablado sobre algunas de estas. Y bueno, antes de proseguir hablando de los diferentes tipos de bacterias que pueden afectar la inocuidad de los alimentos, pues de qué quisiera hablarles, pues de qué depende la gravedad de una enfermedad alimentaria. De qué depende de que cuatro personas vayan a comer al mismo lugar y de estas cuatro personas solamente una se enferme o que pues un joven o un joven adulto llegue a enfermarse pues del baño, vaya en una de arrea, pero pues una otra persona puede enfermarse gravemente y tiene que ser hospitalizada. Pues esto depende de amplios factores, pero de manera muy resumida, pues depende del tipo de germen. Hay bacterias que uno puede consumir cien mil unidades de bacterias y estas son muy poco patogénicas, es decir, no me van a generar una enfermedad grave, pero hay bacterias que son sumamente virulentas donde al comer cinco, diez, quince bacterias con solo esas quince bacterias que imagínense el tamaño que ocupan quince bacterias, un alimento puede ser completamente contaminado con estas quince bacterias y puede ser completamente inocuo y puede generar enfermedades entero hemorrágicas y causar un sangrado intestinal que puede poner en riesgo la vida. También depende de la dosis del germen, como les había dicho, pues depende de la cantidad del germen ingerido, de la bacteria ingerida o de las toxinas que producen estas bacterias y sobre todo también depende mucho de las características de los individuos. cuáles son las personas más susceptibles a enfermarse y esto quiero que lo tengan muy en cuenta, niños pequeños menos de cinco años, adultos mayores, son las personas que tienen que tener mucho, mucho más cuidado en los alimentos que consumen y en el manejo que se les da a sus alimentos porque son individuos que pues tienen su sistema inmune más deprimido y esto pues puede generar que con mayor facilidad enfermen gravemente por enfermedades bacterianas. La primera bacteria sobre la cual vamos a estar hablando un poco más detalladamente es la salmonella. La salmonella es una bacteria que se encuentra prácticamente en todos lados, se puede encontrar en trapos, se puede encontrar en frutas, vegetales, en la tierra, en el agua, pero sobre todo se encuentra de forma muy importante en el contenido intestinal, tanto de humanos, de aves, de forma muy importante así como de reptiles. Sobre todo se ha encontrado que la salmonella en contenido intestinal de animales, como les había mencionado de aves y de animales silvestres también se ha encontrado. La salmonella es una bacteria que puede sobrevivir muchísimo tiempo. Se ha encontrado que en un ambiente extraintestinal como por ejemplo el cascarón de huevos puede vivir hasta 350 días, puede vivir hasta 148 días, puede sobrevivir una salmonella en una cucaracha, entonces imagínense las bucarachas, todas las posibles salmonella que puede tener que está caminando en los alimentos en la noche, así como 28 días en heces secas de aves. En el agua puede vivir hasta 6 años completamente, pues, puede sobrevivir con todas sus funciones fisiológicas. Algo muy importante es que esta bacteria no sobrevive a altas temperaturas. Si yo tengo un buen proceso de cocción en mis alimentos, si yo tengo pollo que tiene salmonella, lo meto a hervir, llega a una temperatura adecuada arriba de 70 grados centígrados, esta salmonella va a ser completamente inactivada. La mejor forma de tratar la salmonella es con temperatura. En cuanto a bajas temperaturas, a pesar de que alguna de estas salmonellas llegue a morir al congelar un alimento, pues no muere toda, entonces no es una buena manera de inactivar la salmonella. También cualquier germicida puede inactivar la salmonella. Si yo tengo una superficie contaminada con salmonella con una solución de 200 partes por millón de cloro o con una solución de etanol 70% u otros sanitizantes como sales con alternadas de salmonella, yo puedo sanitizar muy bien y eliminar la salmonella. ¿Cuál es la enfermedad que causa el consumo de salmonella? Es una enfermedad llamada salmonellosis. La salmonellosis es una enfermedad que tiene un periodo de incubación de 0 a 72 horas y como les había mencionado a ustedes, la severidad de la enfermedad por salmonella va a variar de acuerdo a los individuos. De acuerdo al tipo de salmonella existen aproximadamente 2,000 subespecies de salmonella, entonces hay unas que causan enfermedades con mucha facilidad, hay otras que no tanto así como la cantidad de células ingeridas. Es muy diferente a la enfermedad que me va a causar consumir 10 salmonellas al consumir 2,000. ¿Qué síntomas da la salmonellosis? Pues un dolor abrupto en la parte alto del abdomen, náuseas, agarrea, dolor de cabeza, fiebre alta de 38 a 39 grados centígrados y los grupos más vulnerables son niños pequeños, individuos inmunodeprimidos como las personas que padecen sida y ancianos. Esta es una enfermedad pues con cierto porcentaje de letalidad, los individuos o el grupo de población que tiene niveles más altos de letalidad son en niños menores a un año donde la letalidad alcanza un valor del 0.5% y hay un serotipo, un tipo de salmonella que es salmonella enteriditis que ha cobrado mucha importancia en los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos que se encuentra de forma muy importante en los huevos y pues bueno, últimamente ha cobrado relevancia el consumo de huevo crudo, huevo que no ha sido tratado térmicamente y este consumo de huevo crudo pues ha sido asociado pues a estos brotes salmonellas. La mejor manera de tratar la salmonella de inactivar las salmonellas con altas temperaturas. Hay una salmonella muy especial que separamos aparte que es salmonella tifi. La salmonella tifi solamente es patogénica para el hombre y es causante de una enfermedad que se llama fiebre tifoida. Es una virulencia, tiene una amplia virulencia por virulencia me refiero a una capacidad de enfermar y este tipo de infección por salmonella tifi tiene un grado cuadroclito más severo ya que daña la cosintestinal, puede generar una infección generalizada, una fiebre alta, dolor de cabeza y se ve comprometido el sistema linfático. No sé si alguna vez lo han escuchado pero muchas veces o mucha gente menciona que pues cuando uno se enferma de salmonella es portador toda la vida de fiebre tifoida, es portador toda la vida. Esto se debe a que salmonella tifimorium puede llegar a alojarse en lugares como la vesícula biliar. Cuando esta salmonella tifimorium llega a la vesícula biliar, pues yo puedo tener un proceso infeccioso, puedo pues curarme de este proceso infeccioso, pero la salmonella va a llegar a la vesícula, cuando llega ahí esta va a estar protegida de nuestro sistema inmune y la salmonella puede permanecer latente en la vesícula, puede permanecer latente un mes, dos meses, incluso años. ¿Cuál es el problema? Que la persona que es portador puede llegar a seguir enfermando a otras personas, entonces puede ser que una persona se vea pues completamente saludable, que no se ve enferma, pero pues que esté generando o que esté contaminando a otras personas con salmonella tifimorium. se han descubierto algunos casos de personas de cocineras que han sido infectadas con salmonella latifimorium, que son portadoras y que llegan a lo largo de años de trabajo y han llegado a infectar hasta otras mil a dos mil personas. Entonces, hay que tener en cuenta esto, es un periodo de incubación mayor y tiene una letalidad mayor hasta el 15% de la fiebre tifoidea. En cuanto a la salmonella, ha habido brotes asociados a productos producidos en México que han sido exportados. Hubo un brote hace algunos años causado por papaya mexicana exportada, entonces, este fue un brote en Estados Unidos donde hubo una muerte y 67 hospitalizaciones y pues bueno, realmente en Estados Unidos hay un mayor control epidemiológico por el sufrato de enfermedades alimentarias, sin embargo, les aseguro que si hubiera pues una mayor capacidad de análisis en México para arrastrar estos brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, pues seguramente habría pues bastantes, ¿no? Bueno, un poquito de reflexiones, ¿cuál es la mejor forma de inactivar la salmonella? Recuerden, es la temperatura. ¿Cuál es el hábitat y de qué animales hay dado la salmonella de muchos animales silvestres, animales de granja? Algo que omití comentarles, varios tipos tipos de salmonellas se han aislado de forma muy importante de reptiles, de tortugas, de serpientes, de lagartijas, de iguanas. En su contenido intestinal hay una amplia cantidad de salmonellas, que es algo que es muy recomendado que si ustedes tienen niños pequeños en casa, recordemos que los niños pequeños pues tienen un sistema inmune más comprometido, pues evitar completamente que sus niños tengan contacto con tortugas, aunque sean mascotas, que tengan contacto con lagartijas, con iguanas o con serpientes. ¿Por qué? Porque ha habido casos de enfermedades graves y letales en niños por salmonella, porque en su casa pues comparten con este tipo de mascotas. Entonces, en recorotor si tienen niños pequeños no los expongan a este tipo de riesgos. Otra bacteria en la cual quiero mencionar es listeria monocitógenes. La listeria monocitógenes pues ha sido muy importante en la seguridad alimentaria y algo muy importante aquí a destacar que pues del 20 al 30% de listeriosis que es la listeriosis que se llama la enfermedad causada por el consumo de listeria monocitógena puede llegar a ser fatal en individuos de alto riesgo. En este caso, además, recordemos que los individuos que son de alto riesgo son personas mayores, son niños pequeños, individuos inmunocomprometidos y además en la listeria hay un grupo muy, muy, muy susceptible que son las mujeres embarazadas. en cuanto a la listeria pues sus causas o los efectos que puede generar son vómitos, son las reas, alta temperatura, dolor de cabeza, cuerpo cortado y puede llegar hasta la muerte. Les había mencionado que las mujeres embarazadas cuando son, cuando están enfermas de listeriosis puede generar un aborto espontáneo, un parto prometuro y hasta una infección grave en los recién nacidos e incluso las muertes que talen. Entonces, hay que ser sumamente cuidadoso en cuanto a la listeria y el efecto que puede tener en las mujeres embarazadas. Y bueno, ¿cuáles son las principales o las posibles fuentes de listeriosis? Este es un patógeno ambiental que se encuentra en el suelo, en el agua, en aguas residuales y en vegetación en descomposición. Sobre todo las infecciones vinculadas por listeriosis están relacionadas a alimentos incluso productos frescos, lácteos y cárnicos y este pues generalmente nuevamente los productos relacionados con infecciones de listeriosis están relacionados con productos que no han sido tratados con calor. Nuevamente, una de las maneras más efectivas para tratar cualquier cantidad de microorganismos es exposición a altas temperaturas, más arriba de 70 grados. Les había mencionado que la listeriosis es una infección realmente grave, puede llegar hasta el 30% de mortalidad y cuando en los casos relacionados con embarazo he encontrado que en el 22% de los casos de infecciones por listeriosis en mujeres embarazadas genera con consecuencia una muerte fetal o neonatal. Entonces, pues hay que ser cuidadosos con esta parte. En cuanto a listeriosis, los alimentos contaminados es la forma más común, también puede haber otras formas de contaminación donde la mujer está embarazada y por el canal de parto llega a infectar al rucinácido. Así como se han encontrado algunas contaminaciones cruzadas en algunas guarderías, o sea, las de Kuhn. Desde nuestra trinchera en la producción de alimentos o en la cocina, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar o prevenir la listeriosis? Primero es evitar el consumo de carne cruda, lavar vegetales crudos, evitar el consumo de lácteos sin pausterizar, lavarse completamente las manos, lavar los cuchillos, las tablas de picar después de manipular alimentos crudos, lavar y desinfectar. Es muy importante en mujeres embarazadas o personas inmunocomprometidas no consumir quesos que no estén pausterizados, calentar los alimentos que estén guardados en el refrigerador a altas temperaturas y cocinar los alimentos hasta que tengan una buena temperatura interna. Entonces, algo muy importante a mencionar es que la listeriosis ha sido relacionada pues al aguacate, es una bacteria muy asociada al aguacate. Nuevamente, ¿cuál es la principal forma de inactivar la salmonella? Altas temperaturas. ¿Cuál es el hábitat y de qué... Ah, perdón, esta división, en cuanto a E. coli que es la siguiente bacteria en la cual vamos a estar hablando, la E. coli es una bacteria que es asociado mucho a a la exposición fecal. Realmente, la E. coli se encuentra en el intestino de los mamíferos, se encuentra en el intestino de los seres humanos, en los intestinos de los animales de sangre caliente. Esta es una de las especies más abundantes en cuanto a nuestro intestino y estas células de E. coli pues son extretadas en las heces tanto de individuos enfermos o individuos sanos y pues una vez que son extretadas en las heces tanto por el canado como por el ser humano pues hay una amplia diseminación, puede haber escurrimientos hacia las aguas superficiales, puede contaminarse a través de los sistemas de riego de las plantas, una contaminación de los humanos y pues bueno, todo esto va a generar una diseminación de este tipo de bacterias. ¿Dónde se ha encontrado? ¿Dónde se ha encontrado fuentes de contaminación de E. coli? Se ha encontrado de forma importante en carne de res cruda, molida o poco cocinada, en salchichas fermentadas, en leche cruda, en lácteos, en jugos de fruta que no han sido pasteurizados, en hortalizas y en agua. Algo muy importante aquí mencionar es que, por ejemplo, una de las formas más, algo muy importante en cuanto a la E. coli es que esto se llega a encontrar en la carne de forma importante, pero sobre todo en la superficie de la carne, porque adentro del músculo realmente es estéril, adentro del músculo, es muy poco probable que haya bacterias adentro del músculo. Sin embargo, cuando nosotros comemos hamburguesas o productos que han sido molidos, pues las bacterias homogenizan en toda la carne, por lo tanto, es muy importante que cuando consuman carne molida o hamburguesas, estas pues sean completamente cocidas con una temperatura interna por arriba de los 70 grados. Esto no aplica cuando hablamos de cortes de carne. Esto sí puede tener un término de cocción un poco más bajo en el centro de la carne. Es muy virulenta la E. coli. Hay algunos tipos de E. coli como la E. coli o 157H7 que con solo 10 bacterias pueden generar enfermedad. ¿Qué enfermedades provoca? Puede generar colitis hemorrágica, empieza a haber un dolor abdominal, una diarrea acuosa y empezamos a excretar sangre. Sin embargo, en este tipo de infecciones no hay fiebre, pero hay una excreción de sangre y es muy importante atenderla a tiempo para evitar mayores complicaciones, ya que si no se atiende a tiempo este tipo de bacterias o este tipo de infecciones puede generar hasta daño renal agudo. Este daño renal agudo genera unas altas tasas de mortalidad, así como otras complicaciones como la formación de coágulos. En Estados Unidos hay hasta 265 mil casos anuales de infecciones atribuidas a E. coli. en México probablemente no hay tanta información. ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar la infección de coli? Nuevamente, buenas prácticas de higiene, un buen lavado de agua de manos con agua y jabón, la desinfección de las manos con desinfectantes a base de alcohol, después de usar el baño, después de cambiar pañales, es muy importante, antes y después de preparar alimentos o consumirlos y después del contacto con animales o el ambiente de animales. Para bebés infantes es muy importante la limpieza oportuna de biberones, de mordeduras, de chupones, cocinar bien, sobre todo la carne molida por arriba de 70 grados adentro del alimento, evitar la contaminación cruzada, si yo tengo tablas y cuchillos para donde estoy picando cosas crudas, pues tengo que evitar que estén en contacto con otros productos que no van a ser cocinados, como vegetales. Lavar y infectar muy bien frutas y verduras, no beber leche que no ha sido posterizada y también muy importante no ingerir agua al nada. Por último, vamos a ver un grupo de compuestos atribuidos a enfermedades transmitidas por alimentos que son las micotoxinas. En este caso, ya no estamos hablando de bacterias, sino estamos hablando de sustancias producidas por hongos, pero pues también son muy relevantes en cuanto a la inocuidad de los alimentos. Las micotoxinas son compuestos químicos, como les había mencionado, producidos por hongos. Cuando nosotros los comemos, los inhalamos o los absorbemos, pues generan una gran cantidad de enfermedades. Hay tres hongos productores de micotoxinas, uno es aspergilos, flusarium y alternaria. Y, pues es muy importante, ya que los hongos productores de estas micotoxinas están en todo el mundo y se ha encontrado que hasta el 25% de los cultivos se pueden ver afectados por estos hongos que producen estas toxinas. Algo muy importante aquí a destacar es que, como les había mencionado, la temperatura es una forma muy adecuada o muy recomendable para inactivar las bacterias que nos enferman. Sin embargo, si yo tengo un alimento que creció un hongo, este hongo produjo micotoxinas y estas micotoxinas están en alimentos y, bueno, lo caliento para evitar matar el hongo. El problema es que las micotoxinas son termoresistentes. Entonces, por mucho que yo le aplique a temperatura ese alimento, pues no voy a poder inactivar las micotoxinas y me van a enfermar. Entonces, una vez que está crecido un hongo en un alimento, aunque le apliques temperatura y quieras quitar el hongo, pues es muy difícil que con temperatura puedan activar esas micotoxinas. Y esto va para a veces la creencia de que yo tengo un alimento guardado en el ref y empieza a crecer un poco un hongo en un quitomate y le corto el pedacito pero con hongo, pues no. Porque estas micotoxinas, así como partes de estos hongos, pueden crecer de manera muy interna y pues el alimento completo va a estar contaminado y pues por mucho que le corte el pedacito con el hongo, pues es un riesgo potencial para la salud. Muchas de estas enfermedades causadas por las micotoxinas, depende de la dosis, pueden no generar efectos inmediatos, pero la exposición prolongada pues está asociada incluso con muchos tipos de cáncer. Como les había mencionado, la micotoxicosis es la enfermedad causada por el consumo de micotoxinas. No es una enfermedad transmusible, es decir, solamente la persona que consumió las micotoxinas se va a enfermar, pero esta no va a poder contagiar a otra. Pues bueno, ¿cuáles son los factores implicados en estas formaciones de micotoxinas? Pues depende del tipo de cosecha, pues van a crecer los hongos que pueden formar la micotoxina. También la presencia de insectos y pájaros pueden fomentar esta aparición, las condiciones de cosecha y sobre todo las condiciones de almacenamiento, procesamiento y distribución de los alimentos. Un buen empaque, una buena temperatura, muy poca humedad, una buena ventilación, pues una manera de prevenir la formación de estos hongos que van a producir las micotoxinas. Y bueno, ¿qué daño genera la inquesta de micotoxinas? Las micotoxinas sobre todo están asociadas al consumo de cereales, de frutos secos y de subproductos. Y todos estos cereales, frutos secos y otros subproductos en los cuales van a crecer los hongos, pues van a fomentar la acumulación de estas micotoxinas. Entonces, en estas micotoxinas pues tienen efectos tóxicos, hay efectos de daños a los riñones, efectos cancerígenos, teratogénicos, daños al sistema nervioso y al hígado. Y algo muy importante destacar es que son muy pocas los niveles, las micotoxinas son sumamente tóxicas como le hizo su nombre. Entonces, aún así que nos expongamos a dosis bajas, pues podemos tener efectos negativos a la salud de estas micotoxinas. Algunas de las micotoxinas más importantes que hay son las aflatoxinas. Las aflatoxinas son producidas tropicales y una de las aflatoxinas más importantes es la aflatoxina B1. Esta se conoce porque es un agente carcinogénico muy potente, además de que daña directamente al hígado. ahora sí que consumir estos alimentos contaminados es un riesgo importante a la salud. Otra micotoxina muy importante es la ucratoxina que es como la ucratoxina A. Esta es producida por especies de aspergillus y de penicillum. Los principales alimentos asociados a su consumo asociados a los brotes por micotoxinas es el trigo, la cebada, el arroz, el maíz, así como productos derivados por fermentación como la cerveza y ese también es un posible agente carcinogénico, cancerígeno, afecta los riñones y fue asociado a un brote por una nefropatía encontrada en los Balcanes. Otra micotoxina muy relevante es la ceralenona. Esta es producida por diferentes especies de flusarium y esa es encontrada principalmente en el maíz aunque hay algunos otros cultivos involucrados y esta micotoxina ha sido asociada como un causante de problemas reproductivos. Y bueno, ha habido varios brotes de intoxicación por aflatoxina, uno muy grave en Kenia en el año 2004 donde empezó a haber un brote de enfermedades hepáticas con alta tasa de letalidad y por análisis del laboratorio confirmaron que los individuos que estaban enfermos fueron por la presencia de la flatoxina B1. Los investigadores encontraron que este brote estuvo asociado al consumo de maíz contaminado con aspergilos y bueno, los autores, los investigadores encontraron pues varios factores asociados al riesgo con la intoxicación que fueron pues el consumo de maíz contaminado, la posición del maíz visiblemente contaminado como y malas condiciones de almacenamiento pues del maíz. Este brote pues fue muy relevante sobre todo porque afectó durante una hambruna en este país entonces pues las personas al estar afectado por esta hambruna pues decidieron consumir e instruir este maíz que estaba visiblemente pues infectado con hongos y pues generó un brote importante por las micotoxinas. Se encontró que pues en este brote hubieron 317 casos donde hubo pues 125 muertes por lo tanto la distribución y la producción de alimentos contaminados con micotoxina pues es un riesgo importante para la salud pública. ¿Cómo prevenimos las micotoxinas? Pues con buenas prácticas de precosecha cosecha y post cosecha un buen control de plagas buenas prácticas agrícolas tiempos adecuados de cosecha un secado rápido de los productos no dejar que estén expuestos a humedades incorrectas y un correcto almacenamiento en cuanto a la manufactura de los productos agrícolas buenas prácticas de manufactura monitoreo constante de los equipos y también las micotoxinas si afectan a alimentos para forraje y yo tengo un alimento por ejemplo sorgo o trigo contaminado con micotoxinas yo se lo doy a una una vaca lechera pues estas micotoxinas van a enfermar al animal así como la carne de este animal y así como la leche producida por este animal entonces yo me puedo incluso enfermar por micotoxina por consumir leche contaminada por las mismas entonces también es muy importante tener un estricto control en cuanto a los alimentos consumidos por los animales y bueno por mi parte es todo no sé si tengan alguna duda alguna pregunta o algún comentario permítanme un momento maestro un momento ya voy gracias maestro Alejandro Escobar Ortiz por su excelente participación en este momento iniciamos la lectura de dudas y comentarios que han escrito en el chat dice la presencia de aflatoxinas es solo en productos con baja actividad de agua perdón me podía repetir la pregunta si claro dice la presencia de aflatoxinas es solo en productos con baja actividad de agua no más bien la presencia de micotoxinas está asociada a alimentos pues con alta humedad porque esta alta humedad y sobre todo alimentos almacenados en ambientes húmedos va a favorecer la proliferación de hongos como aspergilos la proliferación de estos hongos como aspergilos va a generar estas micotoxinas y estas micotoxinas van a quedar pues adentro del alimento y aunque yo este alimento le aplique tratamientos térmicos va a ser sumamente difícil pues eliminarlas ok gracias dice la listeria monocitrogenes puede desarrollarse en cámaras frías con frecuencia si puede puede llegar no desarrollarse pero puede mantenerse viable las bajas temperaturas puede favorecer que la listeria siga viable puede proliferar a unas tasas de crecimiento sumamente bajas depende de pues de las condiciones nutricionales a las cuales esté expuesta pero si puede sobrevivir a temperaturas de recuperación ok gracias dice ¿qué desparasitante recomienda que acaben con mayor variedad de parásitos? eso sí tiene que ser recomendado pues por un médico de acuerdo pues a la pues a la persona a su historial de cada cuantos desparasitas o pues es directamente con un médico ok gracias dice ¿la velocidad de crecimiento es la misma para todos los patógenos? ¿salmonella listeria? no hay una velocidad diferente depende de la bacteria depende sobre todo de las condiciones ambientales si yo tengo una bacteria condiciones adecuadas de pH de temperatura y de condiciones nutrimentales un promedio es un proceso de fisión binaria cada 20 minutos pero este proceso de duplicación puede extenderse hasta cada desde cada 20 minutos hay unas que llegan incluso a dividirse cada 7 minutos o hay otras bacterias que pueden dividirse incluso cada 4, 5, 6 horas depende sobre todo de la bacteria es muy diferente y depende de las condiciones ambientales a las cuales estén expuestas ok dice ¿en berries puede generarse micotoxina? sí 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 se podrían generar desconozco si ha habido brotes asociados por micotoxinas pero sí el crecimiento de cualquier de estos hongos generadores de micotoxinas pues sí pueden generar estas micotoxinas ok gracias dice ¿qué riesgos tengo si almaceno materias primas como pasteles panes y pulpas en la misma cámara de refrigeración en la que guardo fruta de campo? ¿me puede repetir la pregunta por favor? sí claro ¿qué riesgos tengo si almaceno materias primas como pasteles panes y pulpas en la misma cámara de refrigeración en la que guardo fruta de campo? pues depende las condiciones de almacenamiento si por ejemplo sus materias primas tienen algún empaque que pues limite esta posible contaminación pues esto pues reduce este riesgo pero lo más recomendable es evitar la contaminación cruzada y separar pues físicamente el producto final con la materia primaria para evitar la contaminación cruzada un producto que ya esté pues listo para distribuirse a un producto pues que aún no se le va a aplicar algún tratamiento gracias dice la calcificación de cisticerco en el cerebro ¿qué consecuencia puede tener? pues puede generar desde epilepsia disminución este del coeficiente intelectual convulsiones este incluso puede generar hasta la muerte cambios de humor cambios de personalidad depende de qué parte de en qué partes del cerebro se generan los ovoquistes ceguera ok dice ¿es verdad que la congelación puede ayudar a desactivar huevos de parásitos tales como cisticercos y anisaki? sí generalmente en cuanto a por ejemplo la carne de cerdo se ha encontrado que la congelación durante dos semanas inactiva la mayor parte de los huevecillos de parásitos aunque pues nuevamente la mejor manera es con tratamiento a altas temperaturas pero sí en cuanto a los huevecillos de parásitos la congelación este sí inactiva los huevos de parásitos y es almacenado el tiempo correcto dice ¿todos los patógenos tienen esporas? este no todos hay algunos que llegan a formar esporas y otros que no ok no sé si tengan alguna otra pregunta algún comentario o alguna duda que quieran escribir en el chat dice ¿cuáles forman esporas y cuáles no? pues por ejemplo hay algunos como clostridium botulinum que puede llegar a formar esporas me parece que la salmonella no forma esporas entonces hay algunos sobre todo de los que sé que es de riesgo sanitario es clostridium botulinum que llega a formar esporas estas esporas pueden llegar a germinar de alguna manera en un alimento sobre todo cuando no se está expuesto a condiciones de oxígeno y puede generar la toxina botulínica gracias maestro ¿alguna otra pregunta duda o comentario que quieran hacer en el chat? si la presentación les voy a comentar ahorita al final de casi la sesión les voy a comentar en donde la pueden encontrar donde la pueden descargar dice ¿la E. coli entra dentro de las que tienen esporas? me parece que no pero no estoy del todo seguro dice ¿cuál es la diferencia entre espora y toxina? la espora es una estructura física que cuando un microorganismo no está en condiciones adecuadas de desarrollo puede encapsularlo y mantenerlo viable por ejemplo en condiciones de baja humedad o de altas temperaturas entonces cuando esta espora llega a un ambiente donde tiene buena capacidad de desarrollo puede volver a crecer o proliferar el microorganismo es alguna manera física en la cual los microorganismos se llegan a proteger para tratar de permanecer viables cuando tengan buenas condiciones ambientales por otro lado la toxina son sustancias químicas como tal la toxina no es un organismo sino las toxinas son sustancias químicas producidas por los organismos y estas sustancias químicas generan daños a la salud un ejemplo son las micotoxinas y también por ejemplo la E. coli o 7H 157 produce algunas toxinas importantes perfecto muchas gracias